La Vuelta al Mundo Por ejemplo, yo después de dar la Vuelta al Mundo, no sé, adquirí como una nueva escala de valores de las cosas, ¿no? Navegar es totalmente necesario para formar a una persona. El que se queda en tierra se pierde las tres cuartas partes de la vida. Lo que han cambiado no son los océanos, son las personas que utilizan ese océano, que navegan por ese océano o cuya vida depende de ello. Al final estás el barco, tú y todo lo demás, que como solo es azul, solo hay mar, somos totalmente uno y eso es una sensación íntima, profunda y bestial. El año 1979 comencé a construir un barco con mis propias manos. Embarqué, mi mujer y mis dos niños pequeños, en un viajecito que duró 17 años. Yo no me acercaba al agua antes de conocer a Rodolfo. No, no tenía la más mínima idea de lo que era la navegación y lo que era un barco a vela. Iba aprendiendo y descubriendo, porque es una vida completamente diferente. El mar tiene su propia personalidad. Hay que tenerle un gran respeto y saber hasta dónde puede llegar. Hay gente que piensa que es una locura, ¿no? Es ponerte a esas situaciones que yo creo que es importante tener experiencias crudas. Salimos de las Bermudas y ya con un pronóstico no tan bueno, pero realmente muy pesado, porque el clima iba cada vez a peor. Se forma una tormenta tropical antes de tiempo y el clima más frío en las borrascas pueden hacer que ésta se profundice mucho más rápidamente. Rompimos el timón porque había olas muy grandes. Vino la Fuerza Aérea Portuguesa con un avión de emergencia y había otros barcos involucrados, nosotros no lo sabíamos. La capaja que cogió el Gandul es muy similar a esta, pero fue más profunda, más potente. Aquí están las Anzoles, aquí está Portugal. Pedir un rescate con lo que es un rescate en el mar, en esas condiciones, era casi la seguridad de perder el barco. ¡Pedeme, dame, dame, dame! ¡Pedeme! 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 ¡